¡Jugos ya! ¡Es el líder en ventas y fortificado con vitaminas! ¿Mami, nos hiciste jugos ya? Sí, como te gusta. Te los llevo a mi papito y a mi hermanita. ¿De qué sabor es? Es una sorpresa. ¿Es una sorpresa? Solo un poquito. Es piña, mami. Casi. Piña, delicioso. Un poquito más. Es coco, mami. Estás muy cerca. Un coco dulcecito. Es piña y coco, mami. Sí, es el nuevo piña coco ya. Una deliciosa combinación de lo refrescante de la piña y lo dulcecito del coco. Y si es jugos ya, es fortificado con vitaminas. ¡Jugos ya! Número uno en ventas.